Música Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalopeante, tenerte de frente, hacerte sonreír Me daría cualquier cosa tan rigorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y trégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero empequecer Quiero dar comienzo contigo viejo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y a pasarte, esperándote, tenerte paciencia, tú lo puedes mi ciencia Disfruto, mírate, trabajo viviendo un vicio que tengo Un gusto, valorarte, nunca olvidarte, entregarte a mis tiempos No te fallaré, digo yo quiero empequecer Quiero darte un beso, ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y a pasarte, esperándote, tenerte paciencia, tú lo puedes mi ciencia Quiero dar comienzo, ser contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y a pasarte, esperándote, tenerte paciencia, tú lo puedes mi ciencia Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba vos Estuve con él y lo besaba igual que te besaba vos Estuve con él, te confundiste vos, no te debo nada vos Te confundiste vos, yo estaba ahí Y te vi con él, lo abrazaste delante de mí Eso me dolió, me dolió a mí Pero de estas cosas también aprendí Que no te debo nada, de lejos se notaba Como él te acariciaba, una relación arrastraban ustedes dos No me mientas en la cara, te lo pido por favor Uh, creo que flayaste amor Uh, na, y fuiste otro del montón Na, 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 na Creo que flayaste amor Na, 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 na Fuiste otro del montón Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió, se rompió mi corazón ¿Qué me decís así? ¿Qué te pasa a vos? Las veces que dormimos fueron más de dos Yo no me confundí, pero te digo adiós Ya se la supera y en el fondo te dolió Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Lo tuyo fue por diversión La cura nunca me cayó Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba a vos Estuve con él y lo besaba igual que te besaba a vos Estuve con él y lo besaba igual que me o no No te veo nada más Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existen en nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar, con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasó te voy, yo lo supe pasar, por matar el dolor te aconsejo bailar Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío se lleva bien Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío Y ahora suena, el rega Y lira, música, y lira, música Amangala Vos dejá que yo te cuido frío, no vas a pasar El parco tan sencillo, nos tenemos que probar Y vos dejá que yo te cuido frío, no vas a pasar Tus demonios con los míos, sé que se van a llevar Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar, con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste vos, yo lo supe pasar, por matar el dolor te aconsejo bailar Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere La palma de todos, arriba, bien arriba, la palma de todos La palma de todos, arriba, bien arriba, la palma, la palma de todos Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos buscamos por la calle y que se en vano Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue una vez Y yo, te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris, cuando te grito a ti con él Y yo, te digo que me acostumbré, no siento que perdí la fe Las ganas de vivirlo alcanzan si no estás aquí mujer Me acostumbré a buscarlo, tu aroma me fascina, se devierta por dentro La gana de ver, está que tú eres mi fascinación, mi ensura, mi pasión Y sopla el viento, mi diente, trégame tu amor Y con las palmas, arriba, bien arriba, recibimos Ahora ya, a ver Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado desde el día en que terminamos Ahora somos dos extraños, todo lo nuestro sano, por la calle es en vano Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue una vez Y yo, te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris, cuando te grito a ti con él Y yo, te digo que me acostumbré, yo siento que perdí la fe Las ganas de vivirlo alcanzan si no estás aquí mujer Me acostumbré a buscarlo, tu aroma me fascina, se devierta por dentro La gana de ver, está que tú eres mi fascinación, mi ensura, mi pasión Y sopla el viento, muy lento, trégame tu amor Y la palma de todos, arriba, bien arriba, la palma, la palma de todos Una vez, el super Joby y Brian Alde Y yo, te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris, cuando te grito a ti con él Y yo, te digo que me acostumbré, yo siento que perdí la fe Las ganas de vivirlo alcanzan si no estás aquí mujer No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era así, pasión, de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Justo estoy acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Y ahora me llaman, implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, que esa me irá de salvar Y ahora me llaman, implora, por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Una para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era así, pasión, de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Justo estoy acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Y ahora me llaman, implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, que esa me irá de salvar Y ahora me llaman, implora, por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Y como dice Nico Sí, sí, una vez más De la planta, la cubre, una, dos, diez Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico He vivido un acto histórico Tú me has llevado a mi viajar, eres mi amor platónico Viaje hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que sepas este momento mágico Por eso me pongo romántico Te besaré, hasta sentirme tuyo E inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa, esto será entre tú y yo Este es el remix Quédate conmigo, disfruta el momento No te quepa mañana lo que siento por dentro Como yo lo soñé, así será tu encuentro Acepta el amor, te quedas sin aliento Hace tiempo yo pensaba, bebé En esos labios dulces como la miel Lentamente acariciarte la piel Te besaré, hasta sentirme tuyo Te inventaré, te inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa, esto será entre tú y yo Bailemos los dos Sí, sí, una vez más Una más Te escupé, y explote, bebé Te miraré, porque yo, mirándote a la cara Me di cuenta que me muero por tocarte Como yo, te soñé en cada noche que me desvelaba Mami, sin tu calor Pero no, tiré mis sueños en el suelo Y aunque casi muero, te encontré Te encontré Te besaré, hasta sentirme tuyo Te inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa, esto será entre tú y yo Bailemos los dos Cae el sol en tu halcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Conjitos Esperando por ti Yo no sé Que fue el mar Yo no sé Que es tu mar Y la luz Y la luz Me sigo en tu camino Destruí Entendí el infinito Entre los dos Sigo aquí Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos Me quedo acá Esperando por ti Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar Donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy acá Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos Me quedo acá Esperando por ti Procuré en otros brazos Sentir tu calor Intenté en otras bocas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien Lo que olvidaré El amor es así Llega de repente Y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente Y siento que voy a morir Márgate ahora Olvida todo Prometo no llorar Y no intentarte comer Seré que un día Yo te amé Procuré en otros brazos Sentir tu calor Sentir tu calor Sentir tu calor Intenté en otras bocas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tocando tu amor Tocando tu piel Todo Sigue tu amor Sigue tu camino Sin pensar tu día El amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera Solo una ilusión No te des vuelta Mata el sentimiento Y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar Y no intentarte convencer Que un día Yo te amé Márgate ahora Borra los recuerdos Que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás Al darte cuenta Que no soy Olvida todo Sigue tu camino Sin pensar tu día Fui el amor De tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera Solo una ilusión No te des vuelta Mata el sentimiento Y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar Y no intentarte convencer Que un día Yo te amé Mix Cumbia baby Esto es Mano arriba Que no es para mí Que por qué me metí Que si anoche lo vi Todas mis amigas Le ven un defecto De nuestro recuerdo No existe el hombre perfecto Si rompí, si volví Si desaparecí Chicas corten No es así Con él tengo piel Y me arruina El lápiz del labio Y en el primer El principio Suya no da en el amor Si el lobo feroz Te ve, te oye Y te come mejor Porque no hay que andarse Haciendo la cabeza Mientras no aparece el indicado Disfrutemos Disfrutemos El equivocado Porque no hay que andarse Haciendo la cabeza Mientras no aparece el indicado Disfrutemos 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 El equivocado Que no es para mí Que por qué me metí Que si anoche lo vi Todas mis amigas Le ven un defecto Les recuerdo No existe el hombre perfecto Si rompí, si volví Si desaparecí Chicas corten No es así Con él tengo piel Y me arruina El lápiz del labio Y me arruinen El principio Suya no da en el amor Si el lobo feroz Te ve, te oye Y te come mejor Porque no hay que andarse Haciendo la cabeza Mientras no aparece el indicado Disfrutemos Disfrutemos El equivocado Porque no hay que andarse Haciendo la cabeza Mientras no aparece el indicado Disfrutemos 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 El equivocado El principio Suya no da en el amor Si el lobo feroz Te ve, te oye Y te come mejor Porque no hay que andarse Haciendo la cabeza Mientras no aparece el indicado Disfrutemos 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 El equivocado Porque no hay que andarse Haciendo la cabeza Mientras no aparece el indicado Disfrutemos Disfrutemos El equivocado Cumbia baby Esto es Mano arriba Somos dos desconocidos Que se quieren conocer muy bien Te lo dijo ya y te vi recién Enamoras a quienes te ven Preguntemos Nuestros cuerpos Para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo se que te encanta alborotar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual Nada ideal Medio eventual Casi ilegal Me encanta Me encanta como es que tu bailas Y tus movimientos Me atrapan Si te robo un beso Un reconocimiento No te enojes Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Miss Bolivia Leo García Para vos Canto Al final yo tenía razón Me decías mentiras mi amor Ya Me zarpaste bien el corazón Y ahora lloro y me duele un montón Simulaste una separación Y ella la llevaste a nuestra habitación La besaste junto a nuestra foto de Europa Y le diste mapa en mi colchón Y ahora las mañanas ya no son las mañanas Ya no tienes mi presencia que sana Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas Se parece amigo a ti Te quedo fría en la cama que garrón Te fuiste de mi casa sin pedir perdón Ahora mis amigos te dicen traición Porque me rompiste el corazón Y ahora quieres volver Pero tómate el palo Y ahora tómatelo Y ahora tómatelo Y ahora tómatelo Y ahora tómatelo Y que Dios te bendiga Y yo te digo adiós A la alquilada ni cabida Mi vida Ahora decido yo A mi corazón Ahora por llegar Tómatelo Blanca la plata Y ahora tómatelo Y ahora tómatelo Y ahora tómatelo Y ahora tómatelo Y que Dios te bendiga Y yo te digo adiós Y que Dios te bendiga A la alquilada ni cabida Mi vida Y ahora tómatelo Y ahora tómatelo Y ahora tómatelo Soy un espía Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana ¡Vamos por ti! Si tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lava bien los dientes Si te quita los ojos sentados que tienes Y si no te dejas solo tal como quieres Ah, ah Sé que volverás el día Que yo te haga risa Si no hay modo para llorar Pero si te has decidido Y no quieres más conmigo Nada, nada puede importar Porque sin ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te muestras Si el cielo se haga ti Si te vas, si te vas Ya no tienes Que venir por mi Si te vas, si te vas Si me cambias Por esa vez te soy Pero no vuelvas nunca más Y ya no se para A la Forni Ya despido su amor Y yo partí en un barco a ver En el muerche de su abrazo Y yo juro que volvería Y el papá de santo ella juro que te haría Y yo partí en un barco a ver Miles de lunas pasaron Y siempre ya estaba en el muerche Esperando Muchas tardes se olvidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor al mar Sola Con el muelle de San Blas Eso es Haga Haga por ti Trae un nuevo de su espantafoledad No sé que te puse no me queda más Que una foto visión de tu sentimiento Lo que me lastima santa confusión Y cada vez quito de mi corazón Como hacer de un lado de mis pensamientos Por ti Por ti Por ti Te he dejado todo sin mirar atrás Agosé la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mi tu recuerdo Todo mío A cada minuto no intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño de verte Te extraño Porque vive en mi tu recuerdo Tu olvido A cada minuto no intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño de verte Te amo de todo Todo lo que siento Quiero empezar y terminar la oración Si no tienes la razón 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 Y no tienes la razón Te extraño de verte Y no tienes la razón Y no tienes la razón Y no tienes la razón Porque eres tú Porque eres tú Mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Porque es porque el camino Eres tú Amor Mis ganas de reír El adiós que no sabe decir Porque nunca podré vivir Sin ti Sin ti Sin ti Te besaría en este instante Te besaría en este instante El calorcito que me viene por mirarte Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando Divirtiéndonos Terminando en la orilla juntos bajo el sol Te besaría una y otra vez Solo afectarte y vamos a beber Cuando me mira tiene un no sé qué En ganas de acariciarte bien Piel a piel Comparte y baila Dame el cinto Te besaría en este instante El calorcito que me viene por mirarte Acariciar Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando Divirtiéndonos Terminando en la orilla juntos bajo el sol Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me mira tiene un no sé qué Tengo ganas de acariciarte bien Piel a piel Comparte y baila Dame el cinto Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me mira tiene un no sé qué Me dan ganas de acariciarte bien Me dan ganas de acariciarte bien Piel a piel Piel de esa La chica de la cilernia Se mueve con el swing de esta canción No hay mucho fuego en la noche Te espero en el coche Te quiero en el coche Te quiero en el coche Yo soy el cañón Cuanto quewi en la noche Te espero en el coche Te quiero in 계속 Cuanto queami Al chico fuego en la noche Te espero en el coche Hola gatilla, usted me hace enloquecer Nuestra balada, yo quiero ficar con usted Va a ser todo o nada Como la niña que encuerva todo sensual Esa mirada desperta una cosa fatal Como canté, aunque me hace mal Princesa, la dueña de la noche Vos hecha con pistola en corazón Mi belleza, la chica brasileña Se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Bueno, sígueme, 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 sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Bueno, sígueme, 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 sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Bueno, sígueme, 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 sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Bueno, sígueme, 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 sígueme Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Porque está soltera y la vida disfruta Ese Gil dice que ahora ella es pucha Sale con sus amigas, no le importa más nada Hace mucho que de ti ya no está enamorada Subimos un video besándonos en la boca Y ese tarado piensa que ella lo provoca Se creía muy malo pero se equivoca Porque es otro villano el que la vuelve loca Bienvenidos al remix ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ese rebelo del novio se va pa' la discoteca La M y la Z Ese rebelo del novio trajo la combi completa Sale baby 3 AM me tira el DM La baby me dice que está soltera Que esta noche sale sin su nene Que se viene lista pa' lo que sea Sale si quiere salir No le importa nada Dice que no se va a ir Hasta sacarse las ganas Mostaza Ese rebelo del novio se va pa' la discoteca Pa' beber, pa' bailar, pa' aprender Ese rebelo del novio trajo la combi completa Pa' moverlo contra la pared Rompe el bari, 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 prende la mari mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el bari, bari, prende la mari mari Vos tranquila que no pasa na' Ella es VIP, yo soy VIP Todo es VIP en la disco Estamos con los B, vocal con 3B Estamos remani en la disco Ella es VIP, yo soy VIP Todo VIP en la disco Estamos con los B, vocal con 3B Todo remani en la disco Y tra, tra, tra Sobran las botellas pa' descontrolar Y me pide Tra, tra, tra Llegando, cazando Así que le voy a dar ¿Por qué? Ese rebelo del novio se va pa' la discoteca Pa' beber, pa' bailar, pa' aprender Ese rebelo del novio trajo la combi completa Pa' moverlo contra la pared Rompe el bari, bari, prende la mari mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el bari, bari, prende la mari mari Vos tranquila que no pasa na' No pasa na', trae todas tus amigas que las pongo a fumar Descontrola', quiero que suba la neta que nadie te controla Y si aparece, acá el bobo ese Quédate tranquila, le damos lo que merece No quiere que le hablen más del ex A ese gato ya le dijo next Bye bye Ahora se viste mucho más sex Ahora se volvió el uno del sex Rompe el bari, bari, prende la mari mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el bari, bari, prende la mari mari Vos tranquila que no pasa na' ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vamos a... Quiero verte bailar Quiero que muevas tus cadenas Así, así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Diciéndome que no me podía olvidar Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Vistiendo perdón Vistiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby Y no llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Ella lo único que quiere es bailar Pasar la piola pa' poder olvidar 6am yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Ella lo único que quiere es bailar Pasar la piola pa' poder olvidar 6am yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Dime si esta noche voy a recorrer tu body No le cuenta a nadie que se va del after party Abro el instagram y me mando un battle story Mando location y fotos de su Que va a despertar y va a fumar conmigo Que ella tiene claro que no somos mas que amigos La pasamos bien solo nos divertimos Me gusta estar contigo baby porque Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Cumbia baby Esto es Tanda Lía Aclaro que no somos nada Pero si fuera por mi Hubiésemos sido todos Hasta ese minuto que te escribí Un mensaje preguntando si te pintaba salir conmigo Y la clásica respuesta, hoy salgo con mis amigos Ah bueno entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos No miras y me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama Y vos te giras pasándola bien Puso la noche, me estás llamando, el taxi en la puerta me está esperando Yo puedo jugar ese juego también Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir, porque la noche no es para dormir Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir, porque la noche no es para dormir La noche no es para dormir Aclaro que no somos nada, pero si fuera por mi Hubiésemos sido todo, hasta ese minuto que te escribí Un mensaje preguntando si te pintaba salir conmigo Y la clásica respuesta, hoy salgo con mis amigos Ah bueno entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos No miras y me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama Y vos te giras pasándola bien Puso la noche, me estás llamando, el taxi en la puerta me está esperando Yo puedo jugar ese juego también Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir, porque la noche no es para dormir Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir, porque la noche no es para dormir Porque la noche no es para dormir, la noche no es para dormir Mira si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama Y vos te giras pasándola bien Y vos te giras pasándola bien Justo la noche me estás llamando, el taxi en la puerta me está esperando Yo puedo jugar ese juego también Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir, porque la noche no es para dormir Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos Voy a salir Porque la noche no es para dormir La noche no es para dormir Ya le gusta salir, terminar y seducir Vestir muy elegante, apasionante La he visto en la playa y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por qué está tan provocante Hace poco que estás soltera Ya todo se altera Era tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una piedra Eras tranquila pero ahora ya no Solo quiere reír, olvidar de discutir Pasar noches enteras bailando Ya no quiere saber nada más Ya no quiere saber nada más de amores Hace poco que estás soltera Hace poco que estás soltera Ya todo se altera Ahora es una piedra Ahora es una piedra Ahora es tranquila pero ahora ya no Hoy es noche de party Es necesario y tu cuerpo lo necesita Calocito de Miami Llámate Sammy Sabes que hoy se pica La playita, esa es su zona En la arena tomándose una que otra corona Bonita, ella no la necesita Porque va hasta abajo y no se agita Todo va pa' abajo, pa' el carajo En la buena guerra me trajo Suena interesante, pegando al parlante Todo un trago, si me trajo Quiere que esto me matago Pa' irnos un instante, me gusta bastante Hoy es noche de party Es necesario y tu cuerpo lo necesita Calocito de Miami Llámate Sammy Ya sabes que hoy se pica La manga larga Me vas a ver Bailando, gozando y perdiéndome Las manos arriba con un ferniz Ya estuve encerrado Ahora lo que quiero es pasarla bien Me vas a ver Bailando, gozando y perdiéndome Las manos arriba con un ferniz Ya estuve encerrado Ahora lo que quiero es pasarla bien Escucha Decime si no te pasó La cuarentena me hizo mierda Me quiero matar Tengo de 20 kilos Ya estoy más viejo No la pongo más Ya compartí mil memes Y aprendí a cocinar Miré todas las series Pero esta noche me voy a bailar Me vas a ver Bailando, gozando y perdiéndome Las manos arriba con un ferniz Ya estuve encerrado Ahora lo que quiero es pasarla bien Me vas a ver Bailando, gozando y perdiéndome Las manos arriba con un ferniz Ya estuve encerrado Ahora lo que quiero es pasarla bien Bailando, gozando y perdiéndome Las manos arriba con un ferniz Ya estuve encerrado Ahora lo que quiero es pasarla bien Me vas a ver Me vas a ver Bailando, gozando y perdiéndome Las manos arriba con un ferniz Ya estuve encerrado Ahora lo que quiero es pasarla bien Me has vuelto loco Ya me lo decidí Llegó el momento Te lo voy a decir Me voy, le doy un fin A nuestra historia Termina aquí Ya estoy con mis amigos Esperando Nos vemos por ahí Tochitando, chao Chao, sí Solo quiero Samba en la balada Con la madrugada Toma tu helada Tochitando, chao Chao, chao Chao, sí Vivir una noche en el helado Música en la lana Que son todo el año Tochitando, chao Chao, sí Solo quiero Samba en la balada Con la madrugada Toma tu helada Tochitando, chao Chao, chao Chao, sí Vivir una noche en el helado Música en la lana Que son todo el año Música en la lana Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El súper morri Música en la lana Me voy, me doy un fin, ya no es historia, termina aquí Ya estoy con mis amigos esperando, nos vemos por ahí Tochitando chao, chao, si Solo quiero sonar a la balada, por la madrugada, tomando helada Tochitando chao, 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 si Y una noche de verano, música en la radio, pienso en el año Tochitando chao, chao, si Solo quiero sonar a la balada, por la madrugada, tomando helada Tochitando chao, 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 si Y una noche de verano, música en la radio, pienso en el año Tochitando chao, chao, si Solo quiero sonar a la balada, por la madrugada, tomando helada Tochitando chao, 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 si Y una noche de verano, música en la radio, pienso en el año Tochitando chao, no sé que fallé, te fui infeliz y cruel Y nunca valoré el calor de tu piel, me sumé en la atención como abeja la miel Te marqué tu pasión como un trago de ayer Y tú con él y yo aquí, extrañándote Cada segundo parece un año, con tu recuerdo que me hace daño Y aunque yo diga que no me duele, es paciencia y nadie engaño Si tú opinas cuánto he llorado, este calvario es demasiado Extraño amor, vuelve por favor Y tú con él y yo aquí, extrañándote Como quisiera volverte a tener No sabes, nena, cuánto yo te he amado Quizás así comprenderás mi dolor Toda la noche entera a ti te he llamado Y no atendiste sabiendo que era yo Oye mujer Lo que has provocado en mí No, no, no tengo explicación Me hongo la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo ¿Cómo decir? Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Deciste lo que siento Comijarte entre mis ratos y ya Nomás Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Yo me he enamorado de tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo ¿Cómo decir? Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Deciste lo que siento Comijarte entre mis ratos y ya Nomás Michoан jal, jal, flipo Yo solo quiero darte whose Sat� Y yo Yo solo quiero darte un beso Y yo Nomás ¡Gracias!